Regresamos a otro video más como Joaquín le estaba diciendo Espérame que me voy a quitar la llena que esto se puso interesante Me dice Komi al mar le dije que durita se te siente en las nalgas Es que a mi ningún hombre me ha jugado como a vos Y entonces por que lo voy jugando yo voy a tocarle así voy No le vas tocando el pedazo Por eso le digo que durita tener las nalgas le digo Pero vos te jugué de otra forma que ya se sabe No ven no, no ven haciendo eso No ven haciendo eso No pero... Componete desgraciado Componete perro No me he comido nada de eso Después la mamá de él te va a decir que por tu culpa el cipote es así Que por culpa mía se le volteó el calcetín Ah pues si Vamos llegando al desierto ¿Al desierto de? Al desierto de Arizona Al desierto de la Arizona Pero van con todos los poderes va Obvio Obvio O sea hello Obvio Vámonos Vámonos Lupe no se trajo los nances que estaban en conserva En conserva se los había andado Ah mire Lupe Estaba hablando de esos que le gustan esos churruminos volados Aquí hay bastante volados de esos Vamos a ir ¿Verdad Komi? Hay palos de nances aquí A ver si tendrá un... Si allá por Kuilapa hay tan cerquita ¿Pero podemos ir a Perron Andada o Komi se llamó verdad? ¿Pues si? Claro Vámonos pues Cámara papá sin miedo al éxito Ay pero aquí ya está más bonito esto me gusta más esto aquí este panorama ya se mira más limpio Ah ya se vea más claro ya Si por acá en Montarro Si más que más Ay Lejísimo No no está lejos Lo que pasa es que los hemos venido calmados por eso es que se siente lejos Está más lejos la mil pesos ¿Ah? Está más lejos la mil pesos de nosotros Por allá está Ay Ajá por allá va Si Yo al rato me voy a espinar yo no es mentira Si que andamos caminando No Comía limpio las patas de... El monte Ya comía el chorro Ah el cabotito el chorro también va corto Todo por cinco dólares A ver ponételo Que perra, que perra, que perra mi amiga Me estás asustando Ey No, casi me ha tocado ir a esa comida Malo Tened cuidado De broma en broma Pasa pues Vámonos pues Malo No bebé Ya te estás pasando Mira a ver No Deja de bayunco dijo cacoalito Deja de bayunco dijo cacoalito Jajaja Pasmado por decirles Por qué no nos sentamos a comer el desayuno aquí abajo Capa Ah Desayuno Desayuno ¿Cuál? Jajaja Ah llevan desayuno pues ¿Pues? Llevan desayuno Hay desayuno Hay desayuno Yo llevo dulce para mí Va eh No le llevo un bambón Igual que nosotros cuando fuimos ayer allá a la... Cuando fuimos a la... Cuando fuimos a la... cuando fuimos a la manglero yo llevaba a mi maruchan y yo bien acaparado dos pepinas, limones, sal, tortillas, jalapeños dije yo si no agarramos ni un pescado y es cabal, no agarramos ni uno todas traen un dulce todas traen dulce a ella no le han dado ni uno a usted, no le han dado no a vos diablo, es que a la morena le decían compone este perro yo me lo voy a llevar yo me lo voy a llevar el viejo huambre no se los queda en las aventuras el viejo huambre es fiel con nosotros había quedado trabado de verdad solo patinaba en la horqueta por allá estaba una horqueta bien grande así de grande y él se tiró para pasar y cabal había quedado para adentro miren ahi estaban unas flores moraditas como esta medio gordito también por ese de que no pasaba en el cerco no de verdad Smiley esta gordito Smiley comes lo asado ahorita sale buena y no esta la quebrada ese era el rio donde yo venía en el invierno en ese bajamos nosotros a hacer todo en el invierno nos ayudábamos pero en el invierno en verano camarada en verano para el rio para el rio les tocaba caer desde aquí si yo traje mi traje de baño para bañarme allí ahí se puede uno yo traje mi bikini vaya que bueno no me dijeron a mi no porque hubiera traído yo mi chumper ajá ajá pero podemos buscar aquí un chumper aquí esta otra vez las flositas moradas que bonita verdad pero no veas campanilla no veas campanilla es un vejuco va ajá mira que le esta yendo mira de veras mira que le es de pica pica son no muchas veces el campo es lo mas bonito que hay la naturaleza es lo mas chulo que hay a veces uno tanto oficia en la casa y media vez uno salga asi para el monte uno se olvida que hay trastes hay ropa hay de todo en la casa de que se siente Consuelo no se te va a olvidar que hay marido en la casa porque allí no hay marido en la casa ahorita ahorita no hay marido en la casa aquí anda no cuando estemos allá no se te va a olvidar que tienes marido después aparte de los trastes y aparte de todo eso porque dios guarde verdad peligroso nos metemos en un gran problema verdad eso no se me olvida a mi eso es lo primordial saber que tienes un hombre guapo y bello en la casa y esta flor es para ti ajá como que a mi realmente no me gusta eso no more yo me voy a hacer la regala de la esmeralda no ahora voy porque va a haber problemas si si porque vivo en barrio pobre porque vivo en barrio pobre me despreciaron y para pescar cuando ya esta quebrada esta secada queda bueno en el verano mira hay agua en par del agua ya te matiste al agua viejo aguambres esta viejo aguambres este es agua pescado si este pescado en el verano que bueno esta para quebrar la rata quebrada lleva mas que aquel rio cuando en el verano no es mentira esta quebrada en el verano para pescar no pues bien no porque por allá se seca cuando verdad es que por allá esta un palo de conacaste amarillo donde se hace una posa por allá abajo creo que es por ahí pero el palo ese se cayó se cayó ah ahí se había quedado la troza que no la han venido a cerrar todavía y cuando se cayó estaba parado ese palo no no estaba yo estaba rio no se como es terrible es terrible es terrible es terrible mire pues ese gran pozo no hay ahí para tirarse de la peñón aca ya ves Río Bravo Cami te estas lavando las pezuñas ya ya es Guarumichu decimos yo no le digo que vamos a llegar al Río Bravo al Río Bravo estamos ya llegamos al Río Bravo agua 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 jajaja 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 mira Miley esta bañando jajaja no ya baño ya ha salido el agua ya jajaja jajaja pues si hombre pues si hemos llegado a casi nuestro destino asi como dice la del GPS la va a pedir bien si a ese, güey ha llegado a tu destino dice nos voy a lavar aquí la chancla jajaja y no es para andar en la calle pues ya para salir si ya me pongo ya este Levi's, Adidas, Nike pues si no, si la botara ya no sirviera a este vámonos, entonces a donde lo vamos a hacer allá, vamos y cortamos los frijoles pues también allá pues, verdad y después hacemos el caldo dijo Chapin tenemos que acampar que veras que tenemos que hacer el campamento porque hoy vamos a estar 10 días aquí náufragos aquí en el monte menos mal que ya encontramos agua carita va ya me cansé me cansé me cansé yo me cansé de rogarte me cansé de decirte que yo sin ella de pena muero no quiso escucharme las dos cosas cantan mi ser con un abismo por una reina yo sentí que mi vida perdiendo un abismo profundo y negro como mi suerte quise allá del olvido jales y lo jalisco pero aquel mariachi y aquel tequila y aquel tequila me hicieron llorar gracias público gracias 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 plebe gracias gracias ay que perra mi amiga te miras bien chuchis así fíjate bien pocajontas te miras mejor llévalo así con el lobo crees no me la ves pero que hasta ahorita se viene a acordar de la base vas a creer que pasó por la quebrada y no se lavo a ver no se acuerda la base oye va a querer echar de esa que traemos para tomar se va a acabar tampoco tampoco niña uy niña tampoco la vamos a ir a tirar niña vamos a ganar los dedos uy niña llegamos a la milpa niño de quien esta milpa comi del dueño y quien es el dueño mi hermano mi hermano y como se llama el hermano se llama Walter Alfonso Benjamín Ucles alias Benjamín ajá Ucles es López López Borja López Mejía Cartagena Borán Valdizón Che yo la Valdizón näm jajajajaj salio el peine a ver ahí hay de la lupa ligaratito a donde vamos a acampar? ahí en medio o al bordo? allá yo baje de es Cowoy hay un lego ronzo hay un lego ronzo ay una slime ah? miren, les voy hacer saber a ustedes aquí supector nosotros Nosotros venimos a hacer una sopa de frijoles. Aquí está la leña. Sí, déjame a mi papi que agarrara. Déjale que agarrara. Pero aquí vamos a acampar un día entero. Vamos a ir hasta mañana. Hasta mañana le vamos a ir. Y hay que le dan güibüe a estas mujeres aquí. Como los estaban haciendo burla ayer, el día que cocinamos. Les vamos a hacer burla a nosotros. Ahora. 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 Aquí estoy. A la morfaria de atrás se hace que... Vaya. Espérate. Yo voy a darle un tour aquí a todas estas mujeres aquí. Aquí está la Lupe. Nos ha quedado ni una en el desierto. Pues ya andamos viendo que todos, que todos, que todos. Que todos, que todos. Y la muchacha. No falta ni una. Y la muchacha que traía el canasto arriba. La muchacha esa, una que venía con blusa blanca. Ajá. Vamos a poner a este ojo malo. Y ese relajo. Allá está la minera. Agüita. Tomen agüita porque no han tomado agua en todo el camino. Acuérdense. Sí, yo sí. Sí, yo sí. Ah, sí tomaron. Ah, pues ya no tomen. Sí, ve. Yo no he tomado. Si haces un medicina legal, pego que no ha trabajado. Hay un montón de bolsas negras. No, por si se moría alguien en el desierto. Ya de una vez traía la bolsa. Sí, eso sí es verdad. Me haces la bolsa para llevármela llena. Ay, Morena le ha puesto el nombre. Que ya sabía. ¿A qué le ha puesto? No, es que el color de la bolsa así es, por eso es de que le ha puesto así. El color de tus ojos. Dale, Cami, dale. Es por tu mía. Dale, pues. Espérate, le voy a mandar un saludo a una persona que le pidió un saludo. Vaya, pues, salúdelo. Espérate. Es mujer, hombre, ser humano o no humano, sí. Es una... Es que lo maltrató. Es una muchacha. No podemos ir a verla, ir a enfocarla a la cuebona. La tía Sonia quiere ver a esa cuebona y el conacaste que se ha caído. No, hombre, ahí no se puede abrir. Mucha culebra ahí. Uy, no. Oye, cuando le vientan culebra, uy, niño. Dímelo, suéltelo que trae en ese pecho peludo. Cuidado, déjeme, perdió. ¿Este perdió? ¿Este tal vez hay para atrás el que haber quedado? ¿Me vas a buscarla? Sí. Pues sí, va, uy. Sí, ese reloj. Este, mejor este, ¿cómo se llama? Ey, hello. ¿Qué me estoy quedando el pellejito que me dolió en la uva? ¿Al pellejito? Sí, ve. ¿Al pellejito? Es que, oígame. Al pellejito. ¿Al pellejito? Arrancó ya al pellejito. Al pellejito. No, me lo vamos a ver mejor en otro video más. En otro video, saludas a la... En otro video, la voy a saludar. Sí, ajá. Para que vea al otro video. Es que lo va a ir a buscar. Ah, van a buscarlo, también lo dejaste en la casa. En el despierto. Ajá, nos vemos ahí mejor en el otro video, allá en aventuras con Marlene, ¿verdad? Cuídense mucho que este día va a ser todo el día de campo aquí. Hasta mañana nos vamos a ir. Hasta mañana. Bendiciones, cuídense.